Estos estudiantes de Magisterio de Albacete han sido testigos de una situación de violencia de género en esta actividad inmersiva de realidad virtual. Yo la verdad que salí bastante frustrada de ver la situación y enfadada y está claro el tema que se trata. Pues a ver, más que nada ha sido frustración y rabia por ver eso y no poder hacer nada, como también las personas que salían ahí que eran testigos y tampoco podían hacer nada al respecto y son situaciones que se dan hoy en día muchísimo. Han sido invitados a esta cena de amigos en la que un hombre ejerce maltrato verbal hacia su pareja. Se trata de un cortometraje 360 grados. Pues es un corto que se llama Empatía y es un poquito para empatizar sobre una violencia que no es física pero sí que existe. Es una recreación de una comida o una cena entre amigos y es una situación pues un poquito pues eso, comprometida, pero que no por eso no es menos común. El equipo de gobierno es contundente, ha mostrado su rechazo a las violencias machistas y asegura que no dará un paso atrás. En las que el ayuntamiento está comprometido de la mano para erradicar esa lacra que tanto pesa sobre la sociedad y sobre todo, sobre todo que sufren las mujeres. Lo que se pretende con esta proyección es remover conciencias, sensibilizar a la sociedad y por supuesto ayudar a comprender a todo el mundo la gravedad de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre tendrá lugar el acto conmemorativo en la puerta del ayuntamiento y se colocará un lazo morado en el balcón del Museo Municipal, entre otras actividades organizadas.